Quiero mandar mi solidaridad a todas esas personas que hoy en día están trancadas o secuestradas o que no tienen cómo conseguir alimento o combustible o gas, todo porque un grupo de personas ha decidido que ellos pueden hacer lo que les da la gana y secuestrar provincias enteras que hoy en día están sufriendo, jóvenes que no pueden ir a la escuela, cerca de 38 mil, en peligro de perder el año escolar, casi 200 mil citas y procedimientos médicos que han sido cancelados. Estas personas tienen que esperar otra vez 6, 8, 12 meses para volver a tener su cita o su procedimiento. Esto no es aceptable.